elementos de protección civil y bomberos del estado así como bomberos municipales atendieron esta mañana un accidente ocurrido sobre la carretera libre a los saltos a la altura de el chispiadero en tepatitlán todo comenzó cuando el conductor de una pipa de gas lp perdió el control del vehículo y terminó volcando en este preciso momento una camioneta circulaba cerca de la pipa y no logró esquivarla lo que ocasionó que terminara impactándose completamente de frente asimismo un tercer vehículo resultaría involucrado en el accidente múltiple quedando a unos cuantos metros del percance entre la camioneta y la pipa ante este acontecimiento el conductor del vehículo que transportaba gas lp fue trasladado en estado regular de salud al hospital regional de tepatitlán del instituto mexicano del seguro social para recibir atención médica cabe señalar que la pipa con capacidad de 12.500 litros se encontraba el 90 por ciento de su capacidad y tras el impacto presentó una fuga momentánea en las líneas residuales que provocó un flamazo el trabajo en conjunto de bomberos municipales y bomberos del estado logró contener los riesgos y se trabajó con una circulación parcial en el lugar debido al aparatoso accidente reportó fernando núñez en un estado de fuga momentánea peor momentánea un estado de buffet un estado de mayores un estado de muño en el lugar debido al momento de haberse visto que la patria la minera y la cantidad de personas en el lugar donde el mundo de los niños comprendió el mundo de esas líneas la parte de las que se refunde y se cayendo en una hora de las promedas Gracias.